Feliz aniversario para General Alvear, 109 años, toda una vida próspera, donde cada alvearense ha puesto su granito de arena para que hoy seamos el departamento que somos. Indudablemente hoy le falta muchísimo, en estos últimos 8 años el departamento se acostó a dormir una siesta y si cerramos los ojos y lo volvimos a abrir, nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar, no hemos crecido, no hemos avanzado, no hemos mejorado la calidad de vida de los alvearenses. Hoy necesitamos que todos juntos logremos estar al frente de una lucha que es inevitable, que es nuestros recursos naturales. Alvear hoy se caracteriza por ser un oasis, un oasis de ríos, un oasis de frutales, de plantaciones, de producción de alimentos. Y para esto tenemos que estar todos juntos porque se viene la lucha por el agua, este recurso natural agotable que es finito, que se termina y que si no logramos luchar por esto, indudablemente vamos a desaparecer, ya lo he dicho en varias ocasiones. Por esto es que hoy todos juntos los invito a los alvearenses, a los políticos, a los médicos, a cada uno en su lugar, en su lugar donde cumplen sus funciones, sus tareas, a la ama de casa, que salgamos a luchar por esto porque de verdad que nuestros hijos no se merecen vivir de una manera distinta, con un daño ambiental absoluto. Hoy no vemos álamos, hoy tenemos casi 7.000 hectáreas cuando teníamos 45.000 para posibilidad de regar. Es decir, hoy tenemos que soñar, como aquella oportunidad que yo leí en un diario de esta provincia, que hoy ya no existe este diario de papel, donde decía que Dios había creado el mundo en 7 días. Un día había creado la tierra, el otro día el sol y así sucesivamente, y decía que el último día se había sentado a descansar y se había dado cuenta que le habían sobrado muchísimas cosas, frutales, mucha agua, belleza, un sol hermoso, y que lo había depositado en Mendoza. Yo cuando leí esa nota dije, nos está mintiendo este diario, lo había depositado en General Alvear. Hoy esto que leí hace muchos años, era muy joven, en un diario de la provincia, me pone la piel de gallina, porque todo eso que yo leí, que soñé, que Dios lo había puesto aquí, lo hemos abandonado, ya no está esto, y lo tenemos que volver a florecer. Es por eso que yo hoy animo a la población, como candidato a intendente y como futuro intendente, a que nos desarrollemos con educación, con salud pública, con un desarrollo sustentable, cuidando el medio ambiente, con muchos proyectos.